¿Quién es más? Una de las hermosas en San Antonio ¡Maria! ¡Maria! Mira las guías ¡Maria! Mira aquí a la pista ¡Mario! Cada día Sientas en la mano Amor No perdés Mira las guías Todo me anima a la vista al reloj La que se le dirá De la cara fuera Más arriba en los ojos Avuá Avuá En la viola Mi da 2 cidón Cuedo muastre Pero no pones Mi hay gente Y en el pan de la noche cualquier sabor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!